En 2 y 26 minutos fue un poco abrupto la ida a la pausa en la parte anterior. Quienes hayan grabado, por favor me lo envían a Roba Vero Chacó, mi cuenta en Instagram, mi cuenta en Twitter, pero bueno, aquí estamos. La gente habrá pensado que me fui corriendo para la clínica, para el hospital, pero no. ¿Sabe por qué? Porque tengo aquí una doctora en el estudio y por eso es nuestro primer tema a abordar el día de hoy. Doctora Marisela Bermúdez, viceministra de Redes de Salud Colectiva, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la gentil invitación. ¿Usted también se rió de mí? Bueno, un poquito. Después de uno seca, todo el mundo se ríe. Primero qué te pasa y después, ay no, bueno, se estortillan de la risa, pero está bien. Bien, comenzamos revisando el portal del Ministerio de Comunicación e Información de nuestro... ¡Ay! ¡Ay! Ya vuelve, punto de encuentro. ¡Ay!